La vamos a aventar donde más levanten la mano, ¿ok? Donde más levanten la mano, vamos a aventar la chamarra Pero quiero la mano arriba La mano arriba Suéltalo, suéltalo famoso Suéltalo Sal, 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 sal Seguimos más Sal, sal, sal Echa el sabor Escúchalo Quijaros Así Conte para bailar Suéltalo famoso Lucio Y del más cremoso Conte para bailar Llegaron los famososあらngales Para mi hermosa Aure Cortés Palpitugas Mechame Para Pelgas, Zafadelas, Elbada, Manzana Pa' Chalupo, Charly, pa'l muñeco y el chino Para adorar, para hacernos voz con lucha Enventona más de ni baratas, pa' Chalupo, abrando Esa noche, lecho, rey, el águila y el tapa Siempre, uno pa' goza, la verga, compa Cung, 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 ya, sí ¡Pero sájala a bailar! ¡Escúchalo, güey! ¡Pas poderoso! Ya llegó mi poderosísimo Marcito La Ferretería Guadalupana ¡Gol! La Ferretería Guadalupana Llegaron los chicos malos com a vos ¡Pasado todo el agua! ¡La banda contigo! Cung, 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 ya Así, así Esa noche, gracias a toda la organización A toda la condición organizadora Bienvenidos, sí, señor ¡Cung, cung, 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 ya, cung, ya! ¡Escúchalo! Pera Doña Rosita Méndez La mamá de los pollitos La patrocinadora oficial esta noche dice así Escúchalo, cumbia, cumbia El más poderoso Oye, famoso, vale un famoso de la bendita Para mis consentidos, poderosos matagatos Para me echar y me ganar el paquito El chico, la hermosa Vale, la hermosa Magda El distinto paquito es más que soy Loco, pobre, caballeros, ques y chicas de los chocos Hacer historias con famosos Escúchalo, cumbia, cumbia Suéltalo, cumbia Oye, oye, mande un saludo Para mi prometida sol de parte de su amor, el gus Siendo yendo con famosos Sabrosos, sabroso el gus Suéltalo, cumbia ¿A quién hace falta la gorra del famoso? Aguántame que hago el humo, papá, acá en la cabina Aquí no hace falta la gorra del famoso Acá, lado derecho Hasta allá atrás Aquí no hace falta la gorra Aquí no hace falta la gorra Vamos a hacer algo Que nuestras bailarinas se vayan allá al frente Chocopoderoso las ayuda Ya saben, ya saben, chocopoderosos Para que avienten los regalos nuestras bailarinas, por favor Necesitamos que todos se lleven su gorra, ¿ok? ¿A quién hace falta la gorra? La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué? 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 ¿Qué ¡Junta con la baila! Llegó el comando de Tlaxcalita Para mi YouTube y los niños de la calle Para mi hermosa Nacer y Chintuz de los Cholco Toda la perra vida Puro famoso ¡Suéltalo! Y a presente hermanos briones Siempre de corazón os digo hoy ¡Junta con la baila! ¡Así! ¡Suéltalo! Hermanos briones Para FX Sonidero TV ¡Sí señor! ¿A quién le hace falta la gorra? Se la van a vender mis bailarinas A la banda que más se motive hoy ¡Venga! ¡Échame el tambor! ¡Échame los tambores! ¡Ahí! ¿A quién le hace falta la gorra? ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! Baila, baila, goza, goza Baila, baila Baila la gato Para el gato Toda la banda o famoso Esa noche para la banda El barrio sin nombre Y los niños perea ¡Suéltalo! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltame los tambores hoy! ¡Escúchalo! ¡Ya nos acompaña Deyser TV! ¡Oh, ya está! ¡Suéltalo! ¡Hoc, cum, cum, cum! ¡Hoc, cum, cum! ¡Dijay chingón! ¡Dijay chingón! ¡Así! ¡Hoc, cum, cum! ¡Así! ¡Así! Para Doña Rosita Méndez La mamá de los pollitos Ahí le van las gorras A la mamá de los pollitos ¿Dónde van a darón? ¡Así! Para que se le reparte su bando ¡Oh, la guapa! Puro pollo del bueno ¡Oh, la guapa! ¡Suéltalo! ¡Hoc, cum, cum, cum! ¡Hoc, 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 cum, cum! Y todos los generales de la salsa ¡Hoc, cum, 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 cumbia! ¡Cumbia! ¡Está muy impresionante! ¡Hoc, cum, cum! ¡Hoc, cum! Para Aarón huevo Esa noche el grupo líder Supertey el mediometro El señor Aarón ¡Hoc, cum, cum! ¡Hoc, cum, cum! El famoso mediometro Desde el alto Porque no podíamos faltar César y Somor Andrea Los dos pequeños Se se liga, ¿eh? ¡Hoc, cum! ¡Hoc, cum, cum! ¡Hoc, cum, cum, cum! ¡Hoc, cum! ¿A quién le sigue haciendo falta La chamarra?